Estamos listos y preparados, ahora sí ya tenemos comunicación con la doctora Pamela. Doctora Pamela, ¿cómo está? Bienvenida, adelante, la vemos, la escuchamos, adelante. Hola Ceci, ¿ya me escuchan ahora? Sí. Muy bien que la escucho. Muy bien, pues sí, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, gracias por la invitación, para platicar un poquito de los problemas de la estatura en los niños y en las niñas, que actualmente pues cada vez vemos que nuestros niños o están muy altotes o están muy bajitos y si está bajito puede tener algún tipo de repercusión psicológica para los niños y hay que recordar que la estatura es el principal indicador de salud en los niños. Si los niños no están creciendo de talla adecuadamente, muy probablemente es porque hay algo en su salud que no está al 100%. Hay que tener muchísimas cosas en consideración y una de estas es llevar a todos los niños y las niñas a revisión periódica para que vigilen que efectivamente el crecimiento está siendo óptimo. No todos los niños van a crecer al mismo ritmo, no crecen igual en el mismo periodo, entonces sí es muy importante que esto esté estrictamente supervisado por un profesional. A veces cuando ya estamos en etapas muy tardías, adolescentes, ya prácticamente donde ya no les queda mucho tiempo para crecer, es cuando nos empieza a llamar la atención que mi niño o mi niña ya se quedó mucho más bajito que el resto de sus compañeros y ya pues empieza a tener algún problema ahí que le hacen el bullying o también ya nos empieza a llamar la atención porque se está quedando más chiquito. Y esto empieza desde que nacen los niños empiezan a tener un ritmo de crecimiento distinto. Todos los niños adentro de la pancita de mamá tienen un máximo periodo de crecimiento. Ya en los últimos trimestres del embarazo es cuando crecen, crecen, crecen. A partir de si los niños son de término, nacieron de semanas completas, el peso y la talla que tengan al nacimiento, se tienen que estar vigilando durante los primeros cinco años para ver si en caso de que hubieran nacido con algún tipo de restricción durante el crecimiento en cuanto a la longitud, tienen como un periodo en donde estos centímetros se pueden recuperar. Después de este periodo muy probablemente se tengan que indagar causas o dar tratamientos especializados en caso de que no se recupere la estatura. Pero sí no hay que quedarnos por ahí de que está chiquitito, toda la familia está chiquitita y pues así va a crecer. Es muy, muy importante poner atención a la estatura de nuestros niños y no nada más en caso de que estén enfermos, llevarlos al doctor, sino llevarlos sanos para que alguien los mida, los pesa y nos diga si su crecimiento está siendo óptimo. Doctora, que lo que usted menciona sobre la estatura y que sí te puede afectar psicológicamente, o sea, a los niños sí les afecta psicológicamente su estatura, o sea, ya que tengan talla baja o demasiados altos, afecta demasiado. ¿Qué tenemos que hacer, doctora? Aquí hay que darles, generalmente todos los problemas de crecimiento tienen una solución. Si bien la talla, si va a ser un chico o una chica bajita por herencia familiar, pues te habla desde un principio para ver cuáles son los pronósticos de talla adulta final. Pero si aquí vemos que la talla adulta final pronosticada es muy buena, es importante inmediatamente que vemos que nuestros niños no están creciendo de forma saludable, darles el tratamiento oportuno, porque hay muchísimas cuestiones de salud, por eso se dice que es el principal indicador de una salud adecuada en los niños, el crecimiento. Si yo lo llevo oportunamente, se le da el tratamiento y el niño crece y recupera adecuadamente su pronóstico de talla final. También ahorita con el adelanto de la pubertad, vemos que los niños tienen desarrollo de carácteres sexuales tempranos, también esto va a hacer que la ventana de crecimiento se nos acorte un poquito, entonces todo va muy muy de la mano, que es lo que yo les recomiendo ir por lo menos cada seis meses. Entonces, si quieren ir conmigo, adelante, yo les abro la puerta de mi consultorio, yo encantada de medir y pesar a todos los niños de todos mis pacientes y de mis familiares, porque se tienen que llevar gráficas de crecimiento, eso que teníamos muy de costumbre, en algunos hogares todavía lo hacen, de que van midiendo y van haciendo rayitas en una pared de cada uno de los niños, pues de alguna forma nos dice ahí muy en casa si el niño crece o no crece. Ya cuando lleva mucho tiempo en la misma rayita, pues nos llama la atención. Lo ideal es pesarlos y medirlos en básculas y en estadímetros, que son muchísimo más exactos. Pero sí, tener su hojita, el pediatra siempre lleva una hojita de crecimiento, entonces a lo mejor decirle, yo quiero también llevarme mi hojita a casa, incluso ya hay muchas aplicaciones en donde yo en cada visita que voy al pediatra, puedo pedirle al pediatra que me dé estos datos y yo misma estarla ahí registrando y llevar el registro del crecimiento de mis niños, porque pues a veces podemos pasar muchísimo tiempo sin visitar un consultorio y ya cuando los pesamos y los medimos, a veces es más para ver la dosis de un medicamento y realmente no es el enfoque de la consulta. Entonces, hay que llevarlos de forma preventiva cada seis meses al pediatra y específicamente al endocrinólogo pediatra si estamos hablando de la estatura. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Que acudan con usted si hay alguna duda, hay que revisar a los chiquitines, hay que ir con el médico endocrinólogo. ¿A qué teléfono se pueden dirigir con usted? Al 33-26-96-37-61. Por ahí ya vi que también nos ven en todos los altos de Jalisco. Entonces yo también voy a Tepatitlán por si a alguien se le hace muchísimo más fácil acudir por allá, que me escriban ahí a las redes sociales y yo los puedo apoyar con muchísimo gusto. Perfecto, muy bien. Gracias, doctora, cuídese mucho. Saludos a la familia. Gracias, que esté bien. Bueno, pues esto es bien importante, el estar llevando de veras las estadísticas de sus hijos, cómo cuántos años tienen, qué estatura tienen, en fin, y esto les puede orientar el médico endocrinólogo. Gracias.